Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana allí te andas Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejenos de montes y me vine al mar Tu nombre me sabe ayer y me va De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un peñegue de tu valle Y en el vía esté con agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento flor de pie Porque te quiero a ti Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero a ti Y en el vía es de tu enagua Tu nombre me sabe ayer y me va De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle Y en el valle de la que nace en el valle